De esta manera los pobladores de Pallinuevo en la provincia de Huarochirí continúan con los trabajos de limpieza luego que sus casas quedaran inundadas y sus enseres inservibles a causa del huaico que se registró en este sector. Señorita, la vivienda que tenemos se ha inundado, señorita. Ahorita todo ha levantado, las camas, mesas, sillas, un sillón que tenemos ahí para... todo lo ha hecho de barro y no tenemos agua, señorita. Nancy Alvarado, junto con su familia, ha tratado de rescatar muebles e incluso colchones del interior de su vivienda. Su situación es desesperada porque su huerto también ha quedado inundado. Dos canales de riego en la parte alta que ha sido sepultado. Usted ha visto el de la pista también está totalmente sepultado. Necesitamos herramientas de trabajo, carretía, lampas, picos y agua, señorita. No tenemos agua para el consumo de nosotros. Además de los inmuebles dañados, existe otro temor entre los pobladores de la zona. Hemos llegado a Santa Eulalia para apreciar cómo han quedado las vías de acceso luego del huaico que se registró el día de ayer. Los pobladores no pueden pasar para ver sus cultivos. Está totalmente bloqueado y tienen temor de que ocurra un nuevo huaico y pueda ocurrir una desgracia mayor. Cultivos de palta y chirimoya se han perdido por completo. De arriba también todo, no tenemos ni pase, no podemos ni acceder a la chacra porque todo está lleno de piedras, de rocas, no podemos pasar. Indesi ha identificado 13 viviendas afectadas en Santa Eulalia. Asimismo, bueno, venimos monitoreando lo que ha pasado en Ollón, que se ha deslizado la vía en tres sectores, en la zona de Guaura y el gobierno regional ha enviado maquinaria. En Ayacucho, actualmente, como conocerán, ha habido lluvias intensas anoche en la ciudad de Huamanga, donde se han visto afectados tres distritos. Indesi continuará monitoreando estos sectores, haciendo evaluación de daños y colaborando con los gobiernos locales y regionales en las tareas de ayuda y prevención.